Según el más reciente informe del Banco Central de Nicaragua, ha habido un crecimiento sostenido de las remesas que ingresan al país. De hecho, solo el mes de diciembre de 2020 cerró con más de 190 millones de dólares, representando un crecimiento interanual de 10,4%. Y es que la recepción familiar de dinero del exterior ha sido uno de los pocos pilares económicos que ha mantenido la tendencia positiva en los indicadores del país. También se ha convertido en una dinámica paliativa a la crisis económica en la que está inmersa Nicaragua. Siguen manteniendo vigencia y eficacia más que cualquier programa de desarrollo o inversión social o asistencialismo social, las remesas monetarias. Es decir, es más efectiva que cualquier política pública, programa de desarrollo o cualquier otro servicio social a la ciudadanía y a los estratos medios bajos o familias de ingresos medios bajos. Porque recordemos que las familias nicaragüenses reciben, en promedio, 300 dólares de remesas monetarias. Y las remesas monetarias tienen la funcionalidad de estimular el consumo individual y familiar y con ello de que no se termine de desplomar la oferta de las empresas y que por supuesto no siga habiendo cierre y que la contracción no siga cobrándole una pasada de cuentas bien feas al sector empresarial. El economista Marco Aurelio Peña va más allá y más que celebrar los números positivos del indicador, lamenta que Nicaragua esté exportando su principal fuerza económica, como lo es el talento humano. Nuestra economía sigue dependiendo de factores externos, de las remesas monetarias, del crecimiento de la economía mundial, de Estados Unidos, de la cooperación internacional, de los préstamos de los organismos financieros internacionales, es decir, del endeudamiento y de las donaciones, que equivale a decir al ahorro externo. Es decir, no hay todavía factores endógenos de desarrollo. No es autárquica la economía nicaragüense, no se sostiene por sí mismo y no es cierto que hay una circulación de talento como vos puedes decir que en otros países hay un nivel adecuado de desarrollo y de estudio, entonces los profesionales se dan el lujo de ir a estudiar a universidades extranjeras o las familias se dan el lujo de darse unas vacaciones en el extranjero. No, eso no es lo que pasa aquí. Lo que pasa aquí es una exportación de fuerzas de trabajo y de profesionales. Lo que sucede aquí es una fuga de cerebro, un brain drain. Se va drenando y se va descapitalizando la economía nicaragüense porque sus talentos, su fuerza de trabajo joven, sus profesionales, sus técnicos van fuera del país. Según datos actualizados del Banco Central, del total de remesas recibidas, el 60% proviene de Estados Unidos, seguido de España y Costa Rica. Todas las cifras registran crecimiento en sus valores interanuales. Marcos Medina, Noticias 12.